hola amigos como estan? esta semana vamos a darle fin a las aperturas de las mini teens de crown zenith y este ya acá atrás de hecho por eso pues traje las anteriores para ver cómo quedan todas juntas y este pues hoy vamos a hacer algo en la de sonia y la de vid vamos a ver que sale si recuerdan las anteriores no son muy raras tampoco pero este según yo mi idea de que en estas viene siempre algo así bien raro espero que si no me decepciona acá está por tanto se me ha maltratado en el envío a ver si las puedo de repente arreglar y este como se va y pues si voy a hacer espero que si mi idea sea correcta y si me salga algo bien raro en estas en estas dos últimas que raro venia como pegado no se no quería salir y acá vendrían lo que es la la postal de sonia con las estadísticas de jumper y el sticker y vamos a empezar con esta que es la primera hay más a Energy Lay on Tricking shoes Dust gloves Lap disc Chatot Yanma Pony art Cricketot Metang en reverse Enamor Y a ver que sale en este segundo sobre Energy Great ball Gloom Friends Incino Addis Zalandit Energy Search Grabbing Scrub Ah mira que padre Deoxys Vistar Que padre Era la rara que estaba esperando Que genial Igual de galería de galería de galería de arte alterno Está padrísimo Y Un Gamshoes Que padre No me va a salir esa pero bueno Que padre que salió Bueno si Al menos si se cumplió mi idea de que si salía algo raro Igual pues hay más raras obviamente Pero pues salió Y vamos a ver que viene en la de vid Tenemos que igual cosas bien geniales Aquí está la postal Y aquí está la postal Gracias por ver que Jerusalem Cuidado Y aquí está la postal Energy, Tricking Shoes, Luxio Rapid Strike, Rare Candy, Snorhund, Rockroof, Tangela, Baltoy, Meowth de Galar, ah mía que padre, un Radiant de Eternatus, Shiny, que padre, ya había visto mucho las aperturas, pero que bueno que me salió, también traía muchas ganas de este, y, ah mía, Samacenta B, bueno al menos si salieron más raras en estas dos últimas, no, perdón, no sé si será al azar o este, o es intencional que, que al final en las últimas este, latas, vengan las cartas más raras, no sé si podría ser un tip que, por ejemplo si quieren cartas raras este, compren las dos últimas que serían, pues estas dos, la de Sunnybit, no sé, la verdad estoy especulando, no, es como que digo, ay vayan compras, ni les van a salir rarísimas, no, no, porque como les digo, no sé si es este, si es al azar que puede que salgan al principio o a la mitad las raras, o si es así, siempre al final, bueno, bueno a mí, las que he abierto así de colecciones de mintins, hasta donde recuerdo, creo que siempre son al final las dos últimas, las que traen las cartas más raras, y pues bueno, estas son las, las este, no, bueno, no, también les quería preguntar, bueno, los que hayan abierto o coleccionan las, las cartas ahorita de Crown Zenith, no sé si es idea mía o, o que pasa que, siento que cuando abre los sobres como que quedan muchos pedacitos de dorado y así, no sé si es la calidad, o es idea mía igual, este, bueno, estas son las cartas del día de hoy, unas raras, es Amazenta B, que está bien genial, acá en el ojo siento que le faltó la pupila, pero está todo blanco así como poseído, pero está genial, un Radiant Eternatus, está increíble que no me va muy bien con la Radiant, pero pues al menos salió esta, y la más rara de Oxys Vistar, que este, cuál es la forma, no sé si la forma rápida de esta, y, este, bueno, esta es Irideoxys, y pues les voy a enseñar rápidamente cómo quedaron las, cómo quedaría la postales así todas ya unidas, esta es la de Marnie, la de Hope, la de Leon con Charizard, la de Sonya con Jumper, y Beat con Hatina, y quedarían más o menos así, y, pues bueno, ahora sí que ahí está la colección de las Mini Teens, espero que les haya gustado, no sé si les digo que sea como un tipo, porque son más especulaciones mías que otra cosa, que al final vengan las cartas más raras, que, pues sí, si vieron las aperturas anteriores, pues sí, esto fue lo más raro que nos salió, está padrísimo, y, pues bueno, ahora sí, este, voy a ver qué traigo para el siguiente video, porque tendrían esos más pedidos de Crown Zenith, y ya a final de mes estarían llegando lo que son las élites de Scarlet & Violet, y, pues esperemos que lleguen pronto, para que igual traerlas al canal, y, pues bueno, muchas gracias por su visita, y los espero en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!